Gracias por el cariño, Golbada. Espero que me hayan pasado bien. Esta es mi música, esta es mi gente, señores. Muchísimas gracias por todo. Salud y trabajo para todo el mundo que hace mucha falta. Gracias por todos. Gracias. Hasta la siguiente. Gracias, Golada. Gracias, Golada. Disfrutad de las fiestas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.